¡A bailar! ¡A bailar! Ya a ratito va a ir la lavadora Ahorita una lavadora está conduciendo ¿Verdad? Más o menos, pero no le hace Vamos, ¿qué? Esos dos señores me caen re bien A ninguno de los dos los quemaron el 31 Se rayaron Nadie vaya a fumar junto a ellos No vaya a ser que tenga allá en su bolsito un petardo Volamos todos Vámonos con qué mi amor Ah, porque yo les voy a recomendar algo Con tu recomendación, magachito Esos dos señores que están allá Ustedes les voy a recomendar algo Tienen que ir con nuestros amigos de Dunosusa Porque recuerden que yo no he el magachicabrera Solamente les recomiendo Dunosusa Vamos a ver esta cápsula, regresamos Hola, ¿qué tal amigos? Me da muchísimo gusto saludarles Y en esta ocasión nos encontramos desde una tienda Dunosusa, donde yo también vengo a hacer mis compras Al igual que yo, y hoy que le vengo a recomendar Las cosas buenas que tiene Dunosusa Venga usted a nuestras escursales de Dunosusa Tenemos una cerquita de usted en su colonia, en su municipio Bueno, en donde le dé su regalada gana Siempre va a encontrar usted un Dunosusa Vecina, venga, llene su carrito Por favor, y que no gaste su tintera Yo, Noel Maquets Cabrera Le recomiendo solamente los productos y las tiendas de Dunosusa Recuerde, nosotros no manejamos ofertas Nosotros siempre tenemos precios enterjadamente bajos Por eso yo recomiendo Dunosusa Gracias a toda la gente que nos está viendo Y por supuesto las tiendas grandes, hermosas, preciosas Y hay en todo el estado de Yucatán Maribel, por eso siempre yo recomiendo que vayan con nuestros amigos De Dunosusa Y sobre todo en esta cuesta de Nerop Ustedes pueden ir ahí y disfrutar de esas grandes compras Que puede realizar porque nosotros no manejamos No manejamos, escúchelo muy bien No manejamos ofertas Porque nosotros siempre tenemos precios enterjadamente bajos Así que yo le recomiendo y tú también le recomiendas Que vayan a Dunosusa Dunosusa, gracias Dunosusa Un abrazo enorme para Don Juan Balán Por allá también le mandamos un saludo con mucho cariño Oye Maquetsito Y este año nuevo también hay que estrenar en casita Así que si usted quiere cambiar de sala Cambiar de comedor, de recámara No, de marido no Eso no lo podemos hacer en días y solís Eso no hay ahí Pero para todo lo que necesite para que haga de su hogar un hogar feliz Pues bueno, no hay nada mejor que en días y solís Donde encontrará línea blanca, electrónica, mueblería, motocicletas, bicicletas, computadora Y todo lo que necesita para hacer de tu hogar, mi hogar y el hogar de todos De todos Además aquí en Tecach tenemos una sucursal Nosotros les invitamos para que visiten todas las que tenemos en nuestro estado Tenemos en Muna, ¿verdad? Tenemos allá en... En el centro de Mérida en el centro de Mérida en las 60 por 62 y 67 En las 58 por 61 y 63 a un costado de la catedral Y ahora a sus órdenes en la nueva sucursal del municipio de Teco y Teavo Además, ¿sabes qué, Maquechito? Aceptan tu crédito Fonacot Hay muy buenos precios de contado y facilidad de crédito ¿Qué más puedes pedir? ¿Qué más puedes pedir? Además, si no tienes tu crédito Fonacot No te preocupes porque nosotros te lo tramitamos Así que vaya, por favor, a cualquiera de las sucursales de nuestros amigos de Díaz y Solís Un abrazo enorme para mis amigos de Díaz y Solís también ¿Y qué te parece si llamamos rápidamente a Daniela? Porque nuestra chica Díaz y Solís baila así ¿Dónde está mi vida? Ven acá, ahorita vas a quedar más loco, mi vida Ve esto, por Dios Y ella, más o menos, mueve su cintura así Cachete, 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 cachete Cachete, vueltecita, vueltecita, vueltecita Más delgada, más delgada, más delgada, más delgada Hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo Ya estuvo, ya nos cansamos Hasta parece que yo lo hice Fuerte el aplauso para la chiquita preciosa de Díaz y Solís Gracias, mi amor, qué risueña estás, mi vida Te mando un saludo Ahora os invitamos a bailar a Daniela y a todas las chicas Y por supuesto a toda la gente que se ha reunido hoy aquí en Tecach Con esto que se llama Con la cola entre las patas Estos vamos a bailar, vamos a raspotear la chancleta Saludos para Jonathan Rodríguez Y en una, gózalo, Tigre Ferraz Majito Tú te crees una mujer, una mujer irresistible Eres el mundo a tus pies, pero sabes que es imposible Tú me dices que es difícil que conmigo tú regreses Porque no estoy ese hombre con dinero que mereces No dejas tu cabrón llorando, por un poquito y tu calor me mata Pero sé que volverás con la cola entre las patas Pero sé que volverás con la cola entre las patas Y ya que volverás nuevamente arrepentida Así como regresan todas las que son ingratas Verás que pagarás por el daño que me hiciste Deberé venir, deberé llegar Me dejaste con mi amor llorando por un poquito y tu calor me mata Pero sé que volverás con la cola entre las patas Pero sé que volverás con la cola entre las patas Y verás que tú eres un poco arrepentida Con la cola, 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 cola entre las patas Así como regresan todas las que son ingratas Con la cola, 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 cola entre las patas Verás que pagarás por el daño que me hiciste Con la cola, 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 cola entre las patas Deberé venir, deberé llegar Con la cola, cola, cola entre las patas Verás que pagarás por el daño que me hiciste Con la cola, cola, cola entre las patas Deberé venir, deberé llegar Con la cola, cola entre las patas Nosotros estamos pero requete felices y requete contentos Oye me encargaron un saludo por acá Le mandamos un saludo, dice por allá Jacob desde Tecash Somos número uno viendo el programa Siempre cada domingo vamos a bailar Hasta Kansas, Missouri También un saludo Ahí están mis brothers, muchas gracias Te mandamos un abrazo, no sé por dónde se me fue por allá Pero estaba aquí atrasito de las lavadoras Le mando un abrazo con mucho cariño Y agradecemos de verdad a toda la gente que nos ve cada semana A todas esas personas que siempre están pendientes de nosotros Tanto de Malenita como de Oscarín, de Maribel, de un servidor Nosotros que somos los cuatro conductores oficiales de este programa Lo cual agradecemos infinitamente Oye rápidamente Maquichito La gente de dónde te puede mandar saludos Ah pero mira fácil y sencillo Si me quieren seguir en Twitter lo pueden hacer Bueno ahí está Arroba Maquich Cabrera En mi Facebook Noel Maquich Cabrera Y ahí estamos con mucho cariño Ahí les puedo dar información Y también si quieren llevar mi show Ya saben que tengo un show cómico musical Y pueden pues obviamente a través de las redes sociales Contactarme y para que me lleven a su fiesta Donde quieran con mucho cariño Por cierto el 4 voy a estar en Canacín Ahí en la fiesta de Canacín Le mandamos un saludo con mucho cariño A Carlitos Andrade Con mucho cariño el saludo Así es y bueno a mí me pueden contactar A través de Twitter Arroba Maribel Agüera Y en Facebook Maribel Vega Donde también se van a enterar Donde vamos a estar domingo a domingo Si va Maquich Si va Oscar Si va Malena Bueno ustedes van a estar en contacto con nosotros Pero vamos a un corto comercial Y ahorita regresamos Con mucho cariño Hacemos la pausa y regresamos A bailar A bailar A bailar